En una tierra muy, muy lejana, había un monstruo viviendo en medio del desierto. Además, sólo se alimentaba con tierra fresca, plantas y semillas recién germinadas. Un poco más allá del desierto, había un reino que aún no había descubierto y no había ido a comer su tierra. El rey y la reina de este reino no tenían hijos y estaban muy tristes por esto. Cuando la reina no pudo dormir una noche, se escabulló del palacio y deambulaba por el desierto. Aunque el monstruo del desierto la vio, no se acercó a ella y no la lastimó. Porque lo único que quería era comer todas las plantas y el suelo fresco del mundo. En ese momento, apareció una estrella fugaz en el cielo. Al ver la estrella fugaz, la reina inmediatamente pidió un deseo. Oh, ojalá tuviera una hija para poder abrazarla y criarla con amor. En ese momento, un hada de las estrellas apareció frente a la reina. ¡Oh, tú! ¡Tú eres un hada! ¡No puedo creer lo que ven mis ojos! ¡Sí, querida reina! ¡Escuché tu deseo y vine ante ti! Si quieres tener una hija, deberás pasear por este desierto durante siete días y noches. Y la magia de las estrellas te sorprenderá. Entonces, la reina vagó por el desierto durante siete días y noches, recordando las palabras del hada estrella. El rey, por su parte, pensó que la reina se había perdido porque no había regresado al palacio durante días y estaba devastado. Al final de su séptimo día en el desierto, desesperada, la reina escuchó un llanto. Entonces, se dirigió hacia el lugar de donde venía la voz. Ella vio a una bebé llorando en la arena. Inmediatamente la tomó en sus brazos y regresó al palacio. El rey estaba muy feliz cuando vio a la reina sana y salva después de varios días. Y la hermosa bebé que ella llevaba en sus brazos aumentó aún más su felicidad. Llamaron a esa bebé la princesa de la tierra. Años después, la princesa de la tierra creció y se convirtió en una chica muy hermosa. Su pasatiempo favorito desde que era una bebé era jugar con arena. Si ella dibujaba una mariposa en la arena, las mariposas se hacían reales y volaban a su alrededor. O si dibujaba una flor, se convertía en una flor real y olía increíble. La única persona que se dio cuenta que la princesa de la tierra tenía un poder mágico fue su padre, el rey. Pero no le dijo a nadie sobre sus poderes para que no le hicieran daño. Un día, cuando la gente estaba plantando nuevos cultivos, la nariz del monstruo del desierto captó un olor fuerte. Pronto se dio cuenta que el olor era a tierra fresca. Cuando pensó en los deliciosos retoños y semillas que comería, no pudo resistirse y rápidamente empezó a dirigirse hacia el lugar de donde venía el olor. Mientras tanto, la gente en el reino notó que el suelo empezaba a temblar. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Es un terremoto? ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es otra cosa! Sintiendo el temblor del suelo, el rey y la reina también se apresuraron fuera del balcón del palacio y vieron al monstruo del desierto muy lejos, bajo tierra, moviéndose hacia el reino. ¡Oh, no! ¡Pensé que era un mito! ¡Esto es muy malo! ¡El mito se está haciendo realidad! El rey ordenó inmediatamente a sus soldados que detuvieran al monstruo del desierto. Los soldados reforzaron las puertas del reino. Pero el monstruo del desierto era tan grande y aterrador que muchos de ellos pensaron que no podían derrotarlo. Cuando el monstruo del desierto se acercó al reino, atrapó a los soldados uno por uno y los arrojó al desierto. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Mis soldados! ¡Nuestra tierra! Al ver esto, la gente dejó de cultivar la tierra y comenzaron a huir para salvar sus vidas. El monstruo continuó comiendo cada retoño, cada vegetación fresca que encontró a su paso. Mientras que la gente no sabía qué hacer, por tristeza y miedo. El rey salió de su palacio con valentía y la princesa de la tierra lo siguió. Mi princesa, mi hermosa hija, quédate en el palacio con tu madre. No quiero que te lastimes. No, papá. ¿Sabes que puedo vencerlo? ¡Puedo salvar nuestro reino, nuestra tierra! El rey no quería que su única hija, la princesa de la tierra, se encontrara frente a frente con el monstruo del desierto. Así que la dejó atrás, tomó su espada y corrió hacia el monstruo que se estaba comiendo la tierra fértil. Intentó detenerlo, pero fracasó. Justo cuando el monstruo del desierto estaba a punto de agarrar al rey y arrojarlo al desierto, la princesa no se quedó de brazos cruzados y dibujó un escudo en la arena. El escudo se hizo real mágicamente. Entonces la princesa de la tierra se protegió a sí misma con el escudo y corrió hacia el monstruo del desierto. A pesar de que el monstruo le arrojó arena a la princesa, no pudo detenerla. La princesa de la tierra inmediatamente se inclinó y dibujó una gran cubeta en la arena. La cubeta también se hizo real con su poder mágico. La princesa la levantó y la arrojó al monstruo del desierto. La cubeta cayó en la cabeza del monstruo y se quedó atrapada allí. Por lo tanto, el monstruo no podía ver y ya no podía comer la tierra fértil. En ese momento, la princesa concentró toda su atención y creó un tornado del desierto para conducir al monstruo lejos del reino. Este tornado era tan grande y fuerte que envolvió al monstruo en un instante y lo llevó lejos del reino. Las personas que vieron lo que estaba sucediendo estaban entre asombro y felicidad. La princesa estaba agotada por usar su magia y su padre, el rey, inmediatamente corrió hacia ella y la abrazó. ¡Salvaste nuestras vidas! ¡Nuestra tierra! ¡Nuestro reino! ¡Viva la princesa de la tierra! ¡Viva la princesa de la tierra! ¡Viva que viva! A partir de ese día, la princesa de la tierra protegía todas las áreas del reino con su coraje, para siempre, porque sin tierra no habría vida. Y la princesa de la tierra lo sabía muy bien. ¡Viva la princesa de la tierra!